¿Qué es la Comisión de Obras Públicas? Transporte y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados, que mañana miércoles 22 de noviembre será votada en la Sala de la Cámara de Diputados. En la sesión hubo acuerdo unánime que las modificaciones acordadas por la Comisión están totalmente en contra de los intereses de los trabajadores que suscribieron este acuerdo. Participaron de la reunión los dirigentes Álvaro Mancilla, director de FECI Tarasuri, presidente de CitraNav, Ana Mancilla del Sindicato Interempresas de Mujeres Mercantes, Carlos Brett y Leiva, vicepresidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga, Juan García del Sindicato de Pescadores, Anahuac y dirigente regional de los Merluceros, Jorge Bustos del Consejo Regional de Pescadores Artesanales, Manuel Bañara, gerente general de Armazur, Luis Acuña, presidente del Sindicato de Oficiales Sioma, y Cristian Vargas, consejero regional de los Lagos. Gracias por ver el video.